¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Luego, ellos fueron llevados uno a uno a sus lugares de origen para allí ser velados. Ellos ya no estarán físicamente, pero espiritualmente vivirán en el corazón de cada una de las personas que gozaron su música, que soñaron con ellos. Ellos no están. Ahora se les tiene en el centro del cielo, donde Dios guardó un lugar especial para los caribeños. outez, vemos en el mapa de los caribeños. Ellos ya no están. ¡Gracias! ¡Gracias!